Me extraño mucho y me pongo Y me haces falta ¿O tengo a quien acariciar? Soy dulz a ti El tiempo y lejos de ti Me hizo adorarte Lo mismo conmigo Lo que hay que hacer Lo mismo conmigo Es que me sabes creer Bueno de ti Es que me haces comprender Lo mismo conmigo Lo mismo conmigo Lo mismo conmigo Y si me faltas Lo mismo conmigo Lo mismo conmigo Lo mismo conmigo Y si me faltas tu Mi vida sería un martirio Sin ti Ay, no más Ponte pa' acá de ese niño Lo anda buscando la señora